El cantoautor español Alejandro Sanz dijo Amar a distancia es una gran prueba de amor Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Si es verdad que es una gran prueba de amor Porque las cosas tienden a enfriarse de alguna manera Vamos a ver de que se trata este primer caso de hoy Señor director que pasen los litigantes Con solo verla mi hijo va a volver a vivir Él cometió un delito, el que comete un delito es un delincuente Buenas tardes Melba usted es la demandante de este caso Dígame que relación tiene con Karina Por qué la estás demandando y que pides para resolver este conflicto Buenas tardes doctora Estoy aquí porque mi hijo se está muriendo en una cárcel de Bogotá Y necesito que usted me ayude Para que Karina firme los papeles No firme De su niña Para que podamos ir a Bogotá A salvarle la vida a mi hijo Sálvatela tú Mi hija no te va a ayudar Karina, Karina, espérate Escúchame un momento por favor Escúchame Para yo poderte prestar la misma atención Vamos a darle a ella esa misma atención Ok A ver Doctora Usted ha venido a que ella dé permiso Para que su hija Me imagino que su hija es menor de edad Sí señora Porque si no, no le haría falta el permiso Para que su hija vaya a Bogotá A ver a tu hijo Que está en prisión Y se está muriendo Sí señora Ok Descíframe todo esto porque No estoy entendiendo Bueno doctora Le voy a contar El drama que estoy viviendo Hace aproximadamente dos años Empezó este drama Nosotras siempre habíamos sido amigas La familia de ella y la nuestra Habíamos compartido momentos buenos Momentos Teníamos una buena amistad Para ese entonces Su hija y mi hijo eran unos niños Ellos fueron creciendo juntos Por la relación que teníamos Llegado el caso Ella cuando la niña cumplió 15 años Para ese entonces mi hijo Iba a cumplir 18 Se ennoviaron Son cosas de muchachos Crecen juntos Comparten muchas cosas Así que se ennoviaron Y bueno no lo podía yo evitar Ahí empezó la enemistad mía con ella A ella nunca le pareció mi hijo Mi hijo siempre ha sido un buen muchacho Un muchacho estudioso Está preso, buenísimo Doctora por favor Ha sido un muchacho juicioso Estudioso El único pecado que cometió Fue haberse enamorado de esta niña ¿Por qué dice eso? Doctora, como le dije hace aproximadamente dos años Él invitó a Paula a un restaurante Que queda a las afueras de Bogotá Cállate la boca Cállate la boca Tú vas a tener la oportunidad de responder Y dar tu versión de los hechos Así que por favor te callas El chico la invita a ella A la chica A un restaurante en Bogotá Sí señora Ok El restaurante queda a las afueras de Bogotá Entonces Los parqueos de los carros Quedan retirados Así que cuando ellos salen del restaurante ya Que van a subirse al carro Llegan dos tipos Para quererlos atracar Uno coge a Paula Del cuello Y la amenaza con un cuchillo Y el otro coge a mi hijo También con un cuchillo El tipo que tiene a Paulita La coge de tal manera Que quiere abusar de ella Es como me lo cuenta mi hijo Y yo se lo creo Ok Él cogió Y es cuando escuchó Que la niña estaba llorando Porque la iban a desvestir La iba a vivir Y la quería violar Él atacó como pudo Al tipo que lo tenía Y lo botó al piso En ese momento Él cogió una pistola Mi hijo Que cargaba siempre Al lado En una de sus botas Así es que cuando el tipo Pistola Lo coge Le pone Le da un disparo El tipo le suplica Por favor No me mate Pero la niña sigue gritando Y sigue pidiendo auxilio Y yo creo que se descontroló tanto Que le dio cuatro tiros más Entonces lo mató El tipo que tiene a Paula Se va En ese momento Todo queda así Y llega la policía Y es cuando ya empieza Este verdadero drama Que estoy viviendo Imagínese yo Darme cuenta de eso ¡Cállese la boca a usted! Entonces ¿Arrestan a tu hijo? Sí señora Estamos esperando Una sentencia Una sentencia Que le dieron hace un mes De tres años más De cárcel Porque Ya no ha cumplido O sea Ya ha estado dos años Encerrado Sí señora Y le dieron tres más Porque fue en defensa personal Ok Le dieron tres años Porque apareció el otro tipo Y con todo Aduciendo que fue con Sevicia Que lo mató Cuando no fue así Fue todo por salvarle La vida a Paula O sea que en total Va a cumplir cinco años Porque ella lleva dos adentro Y le faltan tres Le faltan tres Pero tú me dices Que él se está muriendo ahora Y que tú quieres que Paula Vaya a verlo Sí doctora Debido a A que la niña Ya no lo va a visitar Ni ha podido hablar con él Esta niña era lo único Que lo mantenía Él con vida En la cárcel Ni siquiera yo Yo no he podido Hacer nada Pero ¿Qué está haciendo Que me dice que se está muriendo? Doctora Porque a él se le ha bajado Él está muy vulnerable Él está en una cárcel De alta peligrosidad En Bogotá Que se llama La Picota Como bien sabemos En las cárceles Siempre hay un líder Y allá hay un tipo Que le dicen cacique Él ha querido influir Tanto sobre mi hijo Pero él no se ha dejado Aunque para sobrevivir Él ha tenido que soportar Muchas cosas ¿Por qué tu hijo Tenía una pistola? Doctora Yo tengo un esposo Que es militar retirado Yo nunca he estado De acuerdo con eso Se lo juro Nunca he aprobado Muchas acciones De mi hijo Ni de mi esposo O sea Fue parte de la educación Que tu hijo recibió De su padre De su padre De su padre Sí señora Y nunca antes había tenido Alcahueteando Entró en huelga de hambre Adicional a todo lo que ha tenido Que vivir en la cárcel Pura manipulación Manipulación no Lo es No le permitió Ella no tuvo los pantalones Para educar al hijo Todo lo que el marido Quiso hacer con ella Y con el hijo Se lo permitió Caso cerrado Caso cerrado Melba demanda A su ex amiga Karina Porque creo que en este momento Son ex amigas Exige que esta dé la autorización Para que su hija de 17 años Regrese a Bogotá Donde está el hijo de ella Cumpliendo una sentencia Al cual fue condenado Tratándole de salvar la vida A la hija De la demandada La vida en la prisión Para un chico joven Es horrible El chico está mal Y ella siente Que viendo a su novia Se va a animar Y va a tener la fuerza De poder cumplir Con su sentencia Y salir de ahí Dígame Doctora Yo tengo una evidencia Que es por lo cual Estoy aquí realmente Hace dos días Mi hijo se coció la boca Y entró en huelga de hambre Adicional a todo lo que ha tenido Que vivir en la cárcel Yo la tengo Acércame eso que tiene ella Por favor Pura manipulación Manipulación no Lo es Que la manipule a usted Pero a mi niña Pero a mi niña No se la lleva Aquí estamos viendo Las imágenes No se la lleva Mire Por favor Por salvarle la vida a su hija Por salvarle la vida a Paula Ok Por bandolero que sea No le eche la culpa a mi niña No le eche la culpa a mi niña Usted se debía haber respetado Y debía aprender a tener su muerte A ti te encanta profetizar Como te encanta regañar Cuando usted escuche Usted va a entender Bueno pues a ver Vamos Porque le tocó ahora Se lo voy a decir por qué Se lo voy a decir por qué Por favor Hizo que mi hija Falsificara documentos Fue idea de ella Con la firma Fue idea de Paula Fue idea de Paula Con la firma mía La hizo falsificar Con las influencias Del maridito Que tiene militar Para que mi hija Pudiera entrar a esa cárcel Cosa que yo nunca 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 Autoricé Doctora por favor Entonces si ella hace eso Para autorizar a su hijo Que es un delincuente Ayuda a mi hija Que se vuelva otra delincuente Eso fue en efecto personal En Colombia Eso solamente en presa Mira doctora Yo le cuento Cuando yo estuve en Colombia Yo vine de Colombia Hace un año Yo jamás permití Que mi hija lo fuera a ver Y mi hija nunca lo fue a ver ¿Por qué? ¿Por qué no la permitiste Que fuera a verlo? ¿Por qué no lo permití? Porque es que ella Miente en todo Esa no es la primera vez ¿Por qué? Cállese usted No es la primera vez Que él hace disparos Le cuento que hace años atrás Nosotros fuimos a una A una fiesta de un pueblo Un pueblo que está En las afueras de Bogotá Que se llama Girarto En nuestros países Hacen fiestas en los pueblos Fiestas de las frutas La familia va Van niños Adultos Perros Hay música Hay de todo Y tienen la costumbre Que en medio del festival La gente hace tiros al aire La gente hace tiros al aire Bueno, como en todo sitio Es normal que él haga esto Es normal que él haga lo otro Ella no le permitió Ella no tuvo los pantalones Para educar al hijo Todo lo que el marido Quiso hacer con ella Y con el hijo Se lo permitió Y yo no le voy a firmar A mi hija Para que se vaya para allá No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Y no fue la primera vez Que la sacó Por eso las cosas llegan Hasta el índice Ella salió Yo le di una, dos, tres oportunidades Ya la cuarta oportunidad Casi le cuesta la vida A la hija mía ¿Qué tal que la hubieran matado? Pero él la salvó Él la salvó Y tu hija no es santa Porque tu hija también Debiera cumplir Con los mandatos que tú pones Pero el hijo de ella Mató a alguien Y no le dio un tiempo Por defender a tu hija Para que no violaran a tu hija El juez que la puso en esa situación Mire doctora ¿Qué tal que él Si él no hubiera llevado a mi hija ahí No me hablas de hipotéticos Háblame de lo que pasó De lo que pasó Es que a mi hija casi la matan Nuevamente Y él la salvó Pero si él no se la lleva para allá Sin mi permiso Y si ella no se va sin tu permiso Porque fíjate que ella es tu hija La que tenía que cumplir era ella Y como ella es mi hija Yo no le voy a permitir que se vaya Depende de mi firma Y como es mi hija No se lo voy a dar No se la voy a dar Llévele fotos ¿La quiere ver? Tómele diez fotos ¿Quién tiene testigos en el caso? Testigos Yo tengo testigos doctora Basemos al testigo de la demandada Hola Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Paula Ah, tú eres Paula Sí, señora Esa es mi niña Vamos a hacer un corto receso A la vuelta Conversamos Con Paula No se vayan Pero él no fue delincuente Él me salvó la vida Mi mamá no lo entiende Ella no sabe qué es amor Yo jamás te dije no te enamores Pero yo no voy a permitir Que el amor te ponga en riesgo Que te mate Caso cerrado Caso cerrado Continuamos con este caso Donde hay dos madres luchando Por sus hijos De diferentes formas Melba está demandando a Karina Exigiéndole que le dé el permiso Para que su hija Paula Que es menor de edad Tiene 17 años Regrese a Bogotá, Colombia Donde está el hijo de ella En prisión Por salvarle la vida A la hija de la demandada El chico está en una huelga de hambre Se ha cosido la boca Quiere ver a su novia La señora está pidiendo permiso Para que pueda ir allá La señora dice a la mamá Que no la va a permitir Porque entre las cosas que han hecho Es falsificar la firma de ella Imagínese qué más puede hacer Para entrar a la prisión Y ver al muchacho Doctora Dígame Delincuencia Yo traje otra evidencia Que mi hijo No lo voy a permitir Que logré grabar Por cierta influencia Que podemos tener allá Por influencia Me corrompe a la muchacha Cierta una madre Usted la debió haber Mejor orientado a ella Entonces Eso no está bien Yo jamás le hubiera dicho A su hijo Que mate a nadie Usted le dice a mi hija Que firme Y que cometa un delito Que falsifique Que falsifique Imagínese Lo va a volver a hacer Ella misma dice Que lo va a hacer falsificar Señor director Veamos las imágenes Por favor Falsificadora en todo Ahora Necesito Karina Por favor No No Por favor Nada Si hubiera una biblia En vez de una pistola Un diccionario Pero le dan una pistola Ahí tiene Ahí tiene Eso es consecuencia suya Vaya Pídale a su esposa Se fue que le diera la pistola Te hubieran salvado No le voy a dar nada Te ama Que vas a ver que es amor Que vas a ver que es amor Por favor Solo son tres años más Tres años más Tres años más Vuelve nada Si no sé Yo también voy a estar Yendo a Colombia A ver a otra delincuente En lo que ya se va a convertir Si usted misma le está enseñando A que falsifique Está bien No No necesito Que la vea Solo una vez Espérate 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 Hagan silencio Ok Doctora Él no fue delincuente Él me salvó la vida Él es el amor de mi vida Si no fuera por él Yo estuviera muerta Me hubieran violado Él lo hizo para defenderme Te hubieran violado Y te hubieran hasta matado Mi mamá No lo entiende Ella no sabe que es amor Usted no sabe que es amor Claro que no Él me salvó Doctora Es algo inhumano Lo que ella está haciendo Yo le pido Dime una cosa ¿Cómo tú estás aquí? Mi mamá me trajo con engaños ¿Cómo? Ella llegó Dígale lo que pasó Dígale por qué Yo fui para Colombia Ella no sabe Ella no sabe Ni lo que yo siento Ella piensa en ella Por eso fui a darme cuenta Cuando ella llegó Mis sueños eran ir a A Disney Conocer Ella llegó Me dijo Hija Te voy a llevar Ocho días ¿Pero por qué ella vino Y te dejó a ti en Colombia? Mire doctora Yo me tuve que venir para acá No pude traerla inmediatamente Tenía que venir a organizarme Yo no tengo a nadie acá Yo no podía ser irresponsable De traer a experimentar Una niña Yo la dejé encargada De mi madre Todos los días La llamaba Hablaba con sus profesores Pedía sus citas médicas ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Todo va a estar bien Vamos a hacerla juntas Yo a ella la amo ¿Fuiste a la prisión A ver a tu novio? La amo con la vida Yo fui La de la idea ¿Y qué hiciste Para poder entrar a la prisión? Imagínese doctora Por encima de mí Yo hablé con mi suegra Por encima de mí Le di la idea De que podríamos Y ella de vieja Alcahueta Cállese en la boca Karina Karina cállese ya Hagámoslo Estoy tratando de escuchar a Paula Doctora yo no quiero que mi hija le pase lo mismo Mamá Ella déjame explicar Tú nunca me escuchas Déjame explicarle a la autora Por ella no va a ayudar Pero ¿Por qué ella sigue diciendo que es delincuente Y un chico que le salvó la vida a su hija? Doctora porque no es primera vez que él anda con una pistola Óigame Está el travesido Que es hijo de militar Y aprendió desde chico A usar el arma Y la lleva arriba Y a Dios gracias que la llevaba arriba El día que por poco violan a tu hija A Dios gracias no la hubiera llevado para allá No la hubiera llevado para allá Y punto Si ella estuviera muerta ¿Sabe quién estuviera muerto? Yo estaría presa Y su hijo estuviera muerto Porque si a mi niña le pasa algo Por la suya Pero gracias Señora a usted no importa mucho lo que le pueda pasar a su hija Porque usted vino para acá hace un año Me importa A usted vino para acá hace un año Y usted dejó a su hija en Colombia Y fui hace seis meses y la traje Así que no se haga la requete santa aquí Y me tuve que ir a traerla Cuando me di cuenta del engaño que esta señora estaba haciendo Tú fuiste la que me engañaste Tú me engañaste a mí Paula Yo te di a ti todo mi amor y todo mi confianza Tú te metiste con esta vieja alborotada Que era tu amiga No estoy de acuerdo contigo No estoy de acuerdo contigo No, 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 no Ay, por favor Señora La iban a violar en el parqueadero Y la salvó el muchacho Exacto Y encima se la lleva para la prisión A ver, doctora Dígame una cosa Esta postura de la señora a mí me preocupa Porque yo la veo que ella está tratando de negar un hecho Y de desprestigiar el hecho O sea, ella está tratando de caracterizar este acto Como un acto de delincuencia Y yo no lo puedo ver como un acto de delincuencia Porque no lo es No, no lo es Gracias a ese muchacho Esta muchacha hoy en día está aquí Está viva Y yo no entiendo cómo esta mamá no reconoce esto Y la postura de ella es bastante inflexible Bastante rígida Lo que me indica No, no se va a quedar así No te vas No se va a quedar así Me indica que posiblemente hay algo en el fondo No sé si ella tiene algunos sentimientos de culpabilidad De que en realidad ella no es muy buena madre Y está compensando por eso ¿Quién ha estado contigo toda la vida? ¿Dónde tú siempre? ¿Tú contesta? ¿Quién ha estado contigo toda la vida? ¿Quién te enseñó a montar bicicletas? ¿Quién te llevó a la iglesia? ¿Quién te enseñó a hacer tareas? Yo jamás te dije no te enamores Pero yo no voy a permitir que el amor te ponga en riesgo que te mate Bueno, el amor Karina A ver Karina Yo te voy a preguntar algo Ponte tú en los zapatos de Paula un instante Si debes haber sido tú ese día En ese parqueadero Con un chico Que está contigo, es tu novio Tú estás enamorada de él Y intentan a alguien violarte Y este chico te defiende hasta la muerte ¿Cuál fuera tu postura? Estoy totalmente de acuerdo con doctora De que uno está agradecido con el alma Mándele carticas de agradecimiento Mándele corazoncito Si quiere le manda una cartica para que coma Hasta ahí Pero usted no tiene que hacerse para quitarle malestar a nadie ¿Qué tal la gente del público que considera que la visita de esta chica A ese chico en prisión sería bien importante? Doctora, es lo único que está pidiendo Una de estas piensas que sería importante Mi bueno de ellos la parió usted O levante la mano la gente que parió a ella Levante la mano y que la trajo a este mundo Paula, yo te voy a decir algo A usted no les importa nada de ella Para nada Tú entiendes que tu novio tiene que cumplir tres años de prisión Tú entiendes, o sea, tu intención cuál sería Quedarte en Colombia ¿Eso es lo que tú quisieras? ¿Quedarte en Colombia? No Yo lo que quisiera es que mi mamá firme eso Yo no le estoy pidiendo a mi mamá que yo me voy a ir a vivir a Colombia No es así ¿Qué es lo que tú quieres? Dime Verlo una vez Darle apoyo Darle ánimos para que salga adelante Y que cuando salga O sea, que tú vas a una visita y después regresas con tu madre Ese sería tu plan Exacto, yo regreso Qué mala madre eres Señora, usted va a cubrir los pasajes Malísima soy Sí, doctora Usted cubre todo, pasajes de ir y vuelta y todo Yo solo necesito, mire Ok Karina Si eres tan buena madre como tú dices que tú eres Tú eres tan buena madre, ¿verdad? Lo soy Vas a ir con tu hija a Colombia No, no lo haces Vas a acompañarla A visitar al chico Vas a firmar los documentos No, no lo voy a hacer Ella va a pagar el pasaje de ida y vuelta de Paula El tuyo te lo pagas tú No Y ella va a dar la visita a este chico Que se merece su apoyo Se merece el apoyo Porque le salvó la vida Te concedo la demanda en su totalidad He dicho Caso cerrado Yo quiero ser una niña Que quiero adresar y hacer como una niña Él siempre ha querido vestirse de niña Quiere pintarse, quiere arreglarse Cuando yo tenía 12 años Mi abuela me dio mi primer tabaco de marihuana Ella tenía un amigo Y el amigo le pagó a ella dinero para acostarse conmigo ¿A los 12 años? A los 12 años